Muy buenas, preparado, porque en este minicurso, en esta serie de vídeos te voy a enseñar cómo prevenir las lesiones deportivas. Eso que nos trae de cabeza a todos los deportistas y entrenadores. Entonces, en este primer vídeo voy a centrar solo en cuáles son algunas de las variables que influyen en que se produzcan estas lesiones. ¿Y cuáles son? Pues entre otras cosas es la edad. Cuanto mayor te vas haciendo, pues tu cuerpo no funciona tan bien. También el historial de lesiones que tengas. Si te has lesionado ya antiguamente por tu cuerpo, entre que se cura y demás, pues tu cabeza y tu cuerpo no pueden influir mucho en producir siguientes lesiones. También, si no tienes una preparación física adecuada, una preparación general adecuada, pues es más probable que tu cuerpo se lesione porque no lo tienes acostumbrado. Esto es lo que pasó, por ejemplo, después del confinamiento, cuando todo el mundo salió a hacer ejercicio a la calle y claro, sus cuerpos no estaban preparados. Y esto se une con la preparación específica porque había muchas personas que sí que tenían una condición física adecuada, pero claro, llevaban mucho tiempo sin hacer el mismo ejercicio. Entonces, cuando salías a la calle, pues si te ponías a correr y hacía muchos meses que no habías salido a correr, pues entonces no habías hecho esa preparación, esa adaptación específica al ejercicio. O no habías hecho ejercicios concretos para prevenir esas lesiones o esas articulaciones y tal que estás usando más en tu deporte. Entonces, ejercicios concretos para fortalecer. También, déficit de motivación. Cuando estás haciendo algún ejercicio, algún deporte y tu motivación está muy por abajo, pues eso es una variable que puede afectar en las lesiones deportivas. Así te voy a contar por qué es. También si tienes una motivación muy elevada, si tienes una motivación muy elevada, estás ahí a tope, pues esto también puede producir que tu cuerpo sea más vulnerable a lesionarse. También el contexto. Muchas veces cuando entrenas siempre en el mismo lugar y luego vas a competir o vas a salir con tus colegas, con la bici o como sea, en otro lugar donde hace mucho frío o mucho calor o la superficie resbala más o menos, o estás en un pabellón que hace aire y te molesta para jugar o mil cosas del contexto, eso también puede influir que al final tanto tu mente como tu cuerpo no esté preparado para esa situación concreta y seas más vulnerable a lesionarte. También una alimentación adecuada. Si no le das lo primero, suficientes nutrientes a tu cuerpo y que estos sean de calidad, ¿cómo quieres que tu cuerpo y tu mente funcionen bien? Pues entonces si tu cuerpo no tiene energía y nutrientes, seguramente sea también más vulnerable a no funcionar correctamente y por lo tanto a lesionarse. Otra variable que suele influir es las personas que tenemos a nuestro alrededor, ya sea nuestros entrenadores, nuestros compañeros de deporte o bien nuestros familiares, nuestras parejas que han venido a vernos en nuestra competición. Eso nos genera que en la cabeza estemos a lo mejor pensando en ellos y nos generan ahí un estrés. Los psicólogos lo llaman esto estrés psicosocial. Como última, el descanso es una variable que si no la haces adecuadamente, un descanso y una recuperación, pues volvemos a lo mismo. Tu cuerpo no va a estar en óptimas condiciones para funcionar. ¿Y todo esto a qué te lleva? Pues te lo voy a contar en el segundo vídeo. Pero vamos, se resume en una palabra que imagino que ya te la estás imaginando. Todo lo que esto causa en tu cuerpo. Todas estas variables causan en tu cuerpo algo que te hace más vulnerable a las lesiones. Pues pincha en el segundo vídeo de las causas y lo vamos a ver. Y preparado también porque en los siguientes vídeos te voy a contar todos los mecanismos que puedes utilizar para prevenir lesiones deportivas. ¡Hasta luego!